Tenía yo mucho antojo de comerme una hilama ya que está iniciando la temporada. Mis favoritas son las moradas o las rositas, pero no encontré. Así es que me vine aquí al callejón de Ciudad Altamirano, a unos metros de las combis que van para Arcelia. Y en este puestecito que está bien en la esquina podrán encontrar hilamas, ananches, mangos y ciruelas. Así es que en esta ocasión pues iba yo por hilama y pues se me antojaron los mangos y aproveché para comprar. Aquí ya había yo comprado, pues compré dos hilamas y compré dos bolsitas de mango, una con chile y otra sin chile. Vamos a probarlos a ver qué tal. Bien amigos y pues ya vamos llegando aquí a la casa y acabamos de poner en platitos lo que compramos hace ratito. Y que fueron mangos, aquí tenemos mangos pues así al natural y aquí ya pues con su salsita que casi siempre venden ya preparada. Este, con varias mezclas de chile y vamos a probar también las ya esperadas hilamas, que son las primeras de la temporada, aunque ahorita como ha llovido mucho. Este, pues ya están, lo encontramos, las que son blancas, porque ven que hay blancas y moradas, así es que vamos a ver. Por aquí vamos a estar abriendo esta, miren. Que se supone que ya está en su punto para que la podamos disfrutar. Está muy dulce, cabe rescatar que ahorita precisamente por ser las primeras de la temporada, pues están sus precios un poquito altos. Estas yo las encontré pues a 75 pesos cada una, así es que fueron 150 por las dos. En algunos otros lugares las estaban dando la pieza hasta en 200 pesos, pero siempre que empieza la temporada de alguna fruta, acuérdense que los precios pues están un poquito altos. Ya conforme va pasando el tiempo, pues van disminuyendo. Así es que, quien tenga la oportunidad de probar estas delicias, pues sin duda alguna háganlo.